Estamos de vuelta en este programa, vamos a analizar a los dos finalistas. Eduardo, como ya se dio cuenta, tiene una camisa azul. ¿Por qué? ¿Por qué? Al decir, se parece pero no es la de La Roca. Lo que pasa es que últimamente no hemos tenido una relación muy estrecha con los nuevos directivos de La Roca y todos no nos facilitaron una camisa, ¿verdad? Es la de los dos finalistas. Él tiene la de la supuesta camisa parecida de La Roca y ahí tienes el nombre del patrocinador, Faria, para que parezca más camisa de La Roca. Se ve real, yo creo. Espero que les parezca más. Bastante real, yo creo que si te ven así nomás a la primera van a decir, oh, tiene una camisa en La Roca. Y bueno, la mía también es blanca en representación de la camisa. Señores, pero es gracia. Espérate, espérate, espérate. Ahí, así. Bueno, señores, ahí está. Disculpe por lo imprevisto. Bueno, señores, esto pasa en programas en vivo. Y bueno, este, vamos a analizar. Como les digo, esto representa la camisa de Manantial de Vida. ¿Qué tiene que hacer La Roca para poder ganar la Manantial? Eduardo, ¿qué tiene que hacer La Roca para poder ganar la Manantial? Lo que tiene que hacer La Roca para ganar la Manantial es mucho. No, es demasiado, señores. Este, yo veo muy difícil ese partido para La Roca. Este, no puedo decir que La Roca tiene que tocar abajo porque es mentira. La Manantial sabe tocar abajo también, así como también juega en el aire también. Tiene un jugador excelente Manantial y, pues, en el suelo, pues, también toca la pelota. Este, lo que tiene que hacer La Roca es concentrarse en el partido. Este, no tratar de hacer muchos errores ya que Manantial aprovecha sus errores. El jugador delantero Manantial, ¿eh? Entonces, este, La Roca, bueno, los defensas más bien tienen que concentrarse en lo que están haciendo y no tratar de cometer errores ya que, pues, bueno, este, los errores cuestan. Y, pues, bueno, es lo que podría decir que tiene que hacer La Roca, ¿no? Este, y, pues, no sé, tratar de poner condiciones, pero, pues, no sé. Va a estar difícil, miren, este, en el torneo regular Manantial goleó La Roca 4x2. En un dato, miren, La Roca no pudo ganarle en partidos de fase regular, no le ha ganado Manantial de Vida, solamente la ha ganado esa final, uno, por cero, después de la Roca no le puede ganar Manantial de Vida. Entonces, este, me parece que la Roca tiene que estar muy concentrado, la que tiene, la que vaya a tener, tiene que aprovecharlas, si va a fallar 5 como en este último partido, Manantial no va a fallar 5, 5, 5 oportunidades de gol, manté a las metes, tiene la mejor delantera. Entonces, este, me parece que Manantial lo que tiene que hacer, creo que Manantial pasando la media cancha, papita, señores, pasando la media cancha, ya, la defensa, si se le puede llamar defensa, miren, derechito hasta la cocina. Así es, tiene que ponerse la fila, este, La Roca, y pues Manantial de Vida, pues, bueno, Manantial lo que tiene que hacer es, hacer lo que siempre, lo que ha venido haciendo, este, jugar bien, tiene un equipo, pues, grande, que se ha jugado al fútbol, y es lo que tiene que hacer en este partido, y también concentrarse, y no, 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 no confiarse en que, pues, tiene casi todo ganado, así que, pues. Y no, no creo que la, no creo que la Manantial se confíe, creo que Manantial va a ir con todo, ya, 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 ya quiere sacarse la pinta del que La Roca le ganó aquella final, entonces, yo creo que va a ser un buen partido, va a ser un buen partido, el próximo domingo, siete y media de la noche, partidazo que se va bien, si vas a estar ahí o todo, mira, a esta vez le dieron a escoger otra vez, entre estar en el partido de Manantial contra La Roca, o estar en la final de Wembley con Barcelona contra el Manchester United, pero Eduardo, como, está, con la empresa, decidió estar en la final de Manantial contra La Roca, tendría que viajar hasta, tendría que viajar hasta, tendría que ir a Inglaterra el sábado, y tendría que regresar el domingo, entonces, dijo, prefirió, prefirió que se quedara aquí, pero la empresa, todo lo iba a pagar, no, hombre, para que fuera ya a ver al Manchester United contra Barcelona, pero no quiso, no quiso. Martín, y también ver el chicharito, no sé, como que te siento como chicharito, chicharito. Miren, señores, algo que quería comentar sobre eso, hoy, mientras estaba yo en mi trabajo, estaba yo en Facebook, ok, entro en mi Facebook y ya yo sigo a Nación y Spia, ¿verdad? Entonces, me vi con una pregunta que decía de que Guardiola dijo que el chicharito era un crack, me lo dijeron, oh, ¿qué opinan de que el chicharito era un crack? Ah, otra vez el que tío, señores, y luego, tres horas después, preguntaba prácticamente lo mismo, ¿por qué Guardiola dijo que el chicharito era un crack? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué piensan? ¿Por qué lo dijo? Dos preguntas al chicharito en cinco horas, señores, qué barbaridad, Nación y Spia, ya me tienen harto, pongan algo nuevo, todo el chicharito, puro el chicharito. Bueno, ¿estás reclamando a Nación y Spia? ¿Estás reclamando a Nación y Spia? ¿O para la gente que pone tanta pregunta al chicharito? No, a quien sea que se encarga. Porque Nación y Spia es el que, bueno, digo, este, Nación y Spia es el que pone la suena. Debe tener algunas personas que se encargan de ver las noticias más relevantes y son los que hacen la pregunta, pero pónganse a trabajar y busquen otra cosa más interesante, puro chicharito, todas las cejadas del chicharito. Que Messi dijo que chicharito es bueno, ¿qué opinan de que Messi dijo eso? ¿Por qué dijo Messi? Que Rony dijo que el chicharito es bueno, ¿qué opinan de que Rony dijo que el chicharito es bueno? Que Rony dijo que también que el chicharito es bueno, ¿qué opinan de que hay? ¡Qué barbaridad! Que no sé, que tiene un nuevo chicharito, ¿qué opinas de eso? Ya, dejen al chicharito, ya metí en el gato con el chicharito, pregúnten otra cosa. Mejor pregunten de los choloscuincles, aunque sea. Choloscuincles pasa a la primera división mexicana, yo le pregunten de eso. Pregúnten otra cosa. Pumas, Pumas gana la final. Pónganse a investigar otra cosa y pongan algo diferente, aunque es algo diferente durante el día. Dos cosas, la misma cosa en cuatro horas ya sabemos que es bueno, No pregunten lo mismo, pero la culpa la tenemos nosotros, nosotros por estar contestando. Ahí estamos, 200 comentarios en una hora sobre el mismo tema. ¡Qué barbaridad! Nosotros tenemos la culpa por estar ahí contestando cada rato, cada tontería que preguntan. ¡Qué barbaridad! Era su fan, pero ya me choqué de estar todo el tiempo hablando del mismo chicharito. ¡Qué barbaridad! Y no es que no me caigan más chicharito, no me puedo. No, no, no sé, claro, bueno, tiene lo suyo. Pero que varíen, que pregunten de otras cosas. Sí, que hagan diferentes cosas. Que barbaridad, ya me enujé. Ya, tranquilo, Martín. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, este... Sí, ese, ya tenemos un fin de semana muy emocionante. La final de la Champions. Barcelona contra Manchester United. ¿A quién vas? Bueno, igual a Manchester, pero hay que ser realista. Creo que el Barcelona va a ganar la Champions. Yo creo que el Manchester United va a ganar la Champions. ¿Quién? Manchester United. Martín parte, Martín, Martín, Martín. En los programas anteriores me estoy diciendo que el Manchester no tenía nada para ganar al Barcelona. Ahora viene y dice que el Manchester gana. ¡Eduardo! ¿Y Eduardo qué? Te lo dije hace como dos meses. Sí, lo que ha mostrado el Manchester en los últimos partidos me parece que tiene las ganas y tiene el interés de ganar al Barcelona y creo que le va a ganar. Y además ahorita creo que un volcán hizo erupción en Barcelona y que ahora los aficionados van a llegar cansados. Entonces es otro factor. Pero que tienen que ver al final con los futbolistas. Los que no van a ver aficionados. Fue en el Barcelona. Los jugadores van a llegar cansados de que creo que van a tener que viajar en taxi. No, me parece que cambia mucho, Martín. Me está diciendo que ganaba el Barcelona, que el Manchester no tenía nada con el chicharito. Y ahora me dice que el Manchester gana. Eh, pues vamos a ver. A ver, a ver qué pasa. Yo pienso que el Manchester gana. Y en otra final, aquí en nuestra liga local, aquí en el Barcelona. Ah, eso me dice. Cuidado, eh. Cuidado con lo que vas a decir. Cuidado con lo que vas a decir. Porque mira, mira. No, 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 no. Dime, dime. ¿Quién piensas que va a ganar? Pero usted, dime tú que gana. ¿Eh? Dime tú que gana. Yo te pregunto ti primero. Pero dime tú que gana. No, pues yo pienso que va a ganar manantía de liga. ¿Verdad? Pues a mí me parece a mí que también gana manantía. También, bueno. Hay que decir a lo lógico. A lo futbolista. Y a cómo juega el equipo. Y ver que manantía saca el resultado. Se lleva al... Pues la copa. Bueno, va a manantiales. Espero que no les vaya a caer como en la liga. Porque cuidado. Porque esta no te van a dar otra. Esta va a ser la única. Se les llega a romper esa copa. No pienses que... Como al Real Madrid que le dieron otra original. No, no, no. Aquí se rompe la copa. Y mira, no tienen aseguranza. Se van a tener que pegarla con Viure. No, no. Pero bueno, señores. Bueno, este... Esto ha sido todo por hoy. ¿Algún tema o otro que querías expresarle? Porque ya me estás esperando la lazoña. No, este... Solo que... Que pues... Sí, manden sus preguntas y que nos sigan y... Estamos cerca de despedirnos ya, eh. Ya, y como pienden más sorpresas para despedida. Oh, sí. Y detrás de cámaras. Detrás de cámaras y... Muy bueno, muy bueno. Claro. Van a conocer más a profundidad aquí a Machete. Su verdadero... Su verdadero... Su verdadero... Su verdadero yo. Van a conocerlo. Detrás de cámaras. Así que pues... Bueno, este... Señores. Esperemos que les haya gustado nuestra... Nuestras... Nuestras camisas. Para representar cada quien a un equipo. Estuve harto representando a La Roca. Y yo representando a Machete. Bueno, ya estamos esperando de que pues cada equipo nos mande su... Sí, señores. Este... Oye, de verdad estuve... Mandando una invitación a un equipo que cuando saquen sus uniformes pues... Para poder mostrarlas a la... Sí, sí, es cierto, güey. Oh, me comprometo a que la camisa del campeón la vamos a tener aquí en el próximo programa. Claro, claro. No va a ser una copia barata como esta, eh. Que no tiene ni marca. Sí, porque marca esa camisa que ahora ya...